Les seguimos pegando duro y parejo a los zombies. Falta cabeza para encontrar sitios seguros, pero wey, es lo que tenemos. La cosa no pinta bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Preparaos! ¡Quitarnos! ¡No! ¡Me han hinchado! ¡Vamos! Creo que nos toca caminar. Odio caminar. Pero si hace cinco minutos odiabas volar. Y ahora resulta que yo tenía razón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atención, es un boomer. ¡Que estoy colgado de una cornisa, coño! Vamos, vamos, ya casi está. Muchas gracias. Está bien. ¡Solo, somos! ¡Solo! 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 ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Estás muy mal? Bueno, iré. No hacía falta, pero... gracias. ¡Aquí hay un arma! Ya no estoy para estos trotes. Usa el botiquín, viejo. Me quedan dos telediarios. Me duele mucho, amigos. ¡Están menos detenidos! ¡Cúbreme, que me curo! ¡Armas aquí! ¡Estoy fatal! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! Estoy muy mal. Vale, vale, vamos. Oh, colega. Estas palabras. Gracias. Hay que pillar. ¡Escresamente cure esto! Gracias. ¡Claro! ¡Charger! ¡Quítame lo de aquí! ¡Recarga! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Quítame lo de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ahora es seguro! ¡Tengo un... ¡Húmer! ¡Vamos, Bill, a por ello! ¡Ahora es seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!